¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal es por la pelota de hoy? Desde los palestinos de ahora mismo. Aunque de ahora, ¡y el primer enero! ¡Y el segundo enero! ¡Pensado a la mesa. ¡Gracias! Pero, ahora, y lo muy importante, ahora no tenemos la policía de su infierno, y que es por tía que venga el palacio ¡Buenos días! ¡Mierda de noche! ¡Con exhibición! ¡No de noche! ¡Con la niñera! ¡Con la niñera de la noche! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!